Mira, aquí sí hay una placa, Francisco Casituba es el escultor y le pegaron a Adolfo Bala que era el alcalde, pegado. Ah, es que no, claro, porque está mal planteado, porque dice escultor Francisco Casituba, alcalde, claro, aquí debería haber algo. Pero además poner al alcalde a la altura del escultor, el alcalde pasa. ¿Balas? Balas. Ahora, qué bonita la manera de trabajar de Pancho Casituba con la piedra, qué fenómeno. ¿Aquí sí que Pancho Casituba es el del caballo? Pancho Casituba es el del caballo y de tantas otras obras, también el de la esmeralda ahí, ¿te acuerdas? Al final de... Donde se separa a Poquindo con las Condes. Claro. ¿Cierto? Al frente del estadio italiano. O sea, el material no ha sido siempre la piedra, sino que más bien el... Él es muy fanático de la piedra, muy fanático. De hecho, vive en una cantera. ¿Y este qué piedra es? Yo creo que esto es granito cordillerano, así chileno, mira. Pero la belleza es que él, mira, deja de alguna manera la textura del cincel, ¿te fijas? Y aquí el pelo que se transforma en la roca viva, viva. ¿Te fijas? Porque mira, ven para acá, mira, ven por este lado. ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Una roca. Una roca, pues un peñasco. ¿Te fijas? Que está firmado nomás por Pancho. Gacitúa. Sin embargo, esto... Y es una pieza. Es una pieza, ¿eh? De un pencazo. Que pesa, no sé, unas cuatro toneladas a tiempo, ¿no? Tres toneladas. Sí, yo lo que encuentro increíble es que el artista empieza a... A hacer... A hacer... Y de repente... A revelar la forma desde la piedra directa. Y no puede equivocarse. No puede equivocarse. Mira la claridad. Sí, por eso que estos gallos son súper dotados, pues, compadini. Pero mire, para darle la forma al pómulo. Claro. No, espérate un poco. Y algo que es lo más complejo que hay. La simetría, pues, compadini. Mira. Mira la simetría. Y que es todo al ojo. Está tan afinado el ojo del escultor que logra esa simetría. Pero mira qué belleza el pelo que es la roca. Nada más se pasó. Es maravilloso. Por eso, supongo, es tan propio decir que pareciera que los escultores lo que hacen es encontrar la forma que ya estaba. Que estaba adentro. En la piedra. Y esto también es una cita un poco a lo que hacía, no sé, en términos de lenguaje digo, lo que hacía Michelangelo con la pietá. ¿Te acuerdas de esa pietá que parte muy definida y de repente se da y termina en un pedazo de roca, no más? Bueno, y él tiene también ahí al lado el de Adid esos que están, esos esclavos que están saliendo de la roca. De la roca. Es lo mismo, mira el pelo aquí, como al final, de alguna manera es retirada la piedra para que florezca esta foto. Es que es fenómeno. Oye, además es bonita la decisión de dejar como los ojos cerrados. Sí, yo también creo que es muy buena. Sí. Y tiene una cosa media bonita porque siendo la Gabriela Michal, tiene una cosa muy, muy indoamericana. Claro.